¡Feliz luna nueva y feliz primavera! ¿Qué nos espera? Acabamos de entrar al nuevo año astrológico. En Aries. La luna nueva también está en Aries. Tenemos fuego y energía raudales. A un mes del eclipse solar. El 23 de marzo, Plutón cambia de signo. El 25, Marte cambia de signo. Aparentemente, nada ha cambiado, sigue igual. Pero energéticamente, que es la realidad, todo ha cambiado. Hemos cambiado de pantalla de videojuego. Es un nuevo escenario con nuevos objetivos, con nuevas habilidades. Y todos los programas, creencias, patrones mentales ya no nos sirven. Estamos en un nuevo escenario. En esas nuevas circunstancias, en esa nueva situación, solo nos podemos fiar de nuestra intuición, de nuestra conexión con el corazón, con nuestra alma, con nuestra propia verdad, que es la única brújula que nos podemos fiar. Tenemos que estar serenos y tranquilos y a esperar qué nos muestra la vida, qué se activa con ese fuego de Aries. Y depende de la flor que florezca, actuaremos de una manera u otra, pero soltando completamente el control, porque no podemos controlar el infinito. Tenemos que ser flexibles y fluir con la vida, liberando todas las resistencias al cambio. Empieza una nueva etapa, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Aprovechalas.